el micrófono wireless go 2 de rode es el micrófono inalámbrico perfecto para entrevistas clases o conferencias de videollamada el wireless go 2 está compuesto por un receptor que conectaremos a una cámara celular o computador dos transmisores o micrófonos que podemos usar como micrófono de solapa 1 2 y 3 cables usb para conectar los dispositivos a un computador para actualizaciones o configuración 3 cortavientos los cuales se usan con cada transmisor o micrófono para la reducción de ruido que capte cada micrófono un cable mini jack 2.1 para conectar el receptor a una cámara celular o computador y un estuche para transportar los elementos el transmisor o micrófono tiene ubicada la cápsula del micrófono en la parte de arriba el botón de encendido apagado en la parte de abajo notaremos que se enciende por las dos luces led en la parte superior del lado derecho encontraremos la conexión usb c para conectar el dispositivo a un computador es importante que el cable entre en su totalidad el momento en que escuchemos un clic nos daremos cuenta que está bien conectado para instalar el cortavientos tomaremos la parte que sobresale y lo conectaremos en el espacio que rodea la cápsula siguiendo las flechas daremos rosca para que quede fijo en el transmisor en el receptor encontraremos el botón de encendido en la parte de arriba presionándolo por unos segundos veremos cómo se enciende y se apaga si vemos más de cerca el receptor podremos notar algunos detalles que no serán de ayuda si visualizamos la pantalla del receptor identificaremos cada uno de los micrófonos conectados la batería con la que se encuentran y la batería del receptor y veremos las barras de monitoreo de cada micrófono esto para visualizar que no estén muy altos los niveles del volumen de cada micrófono el wireless go 2 nos da la oportunidad de monitorear los micrófonos por separado o al mismo tiempo para cambiar esta opción tenemos dos botones en la parte de abajo y los presionamos al mismo tiempo de 3 a 5 segundos veremos cómo cambia la disposición de la barra de monitoreo estos botones tienen sus respectivas funciones por separado con el botón de la derecha podemos seleccionar uno de los micrófonos el botón de la izquierda nos servirá para silenciar el micrófono seleccionado anteriormente la primera vez que encendamos los dispositivos del wireless go 2 notaremos que los micrófonos estarán vinculados de fábrica con el receptor pero si por alguna razón alguno los micrófonos o ambos se desconectan del receptor haremos lo siguiente primero notaremos que están desconectados porque cuando los encendemos el micrófono no vinculado tendrá su luz led izquierda intermitente para conectarlo con el botón que usamos anteriormente para seleccionar cada micrófono marcaremos el micrófono desconectado luego presionamos el mismo botón de 3 a 5 segundos hasta que veamos intermitente el símbolo de la señal en el receptor luego presionaremos el botón de encendido del micrófono una vez y esperamos a que se vuelva a conectar 2023 20 19 20 20 Gracias.